Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ha pasado una semana desde que ha salido esta caja Y no nos ha tocado absolutamente nada Así que esto hoy va a cambiar Voy a abrir 60 cajas Y espero tener mucha mejor suerte que las anteriores aperturas Y que por supuesto, el vídeo de los contratos Que nos dejó esa un camaleón que nos dolió bastante Sobre todo a mí, vosotros os habéis reído Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Las go! Y ya estamos en el inventario Así que vamos a empezar a abrir estas cajas Como veis, son un montón Son 60 Debería tocar algo, por favor Así que mientras vamos a hablar Bueno, de cosas que han ido pasando en CSGO No sé si os lo habéis enterado Pero ayer hubo una actualización Acaba de pasar una roja de repente Y no me he dado cuenta Creo que sí vamos a hacer que no ha pasado nada Bueno, lo dicho Ayer sacaron una actualización La cual no se ha comentado mucho Porque son actualizaciones a mapas En el caso de Vertigo Han puesto otra vez el mapa de B En el 2 para 2 Noticia buena para mí Porque me gustaba bastante más la zona de B ¿Vosotros qué opináis? Decídmelo en los comentarios ¿Os gustaba más la de A? ¿La de B? Eso ya depende de gusto, supongo Aunque la mayoría coincidía Que la de B era más entretenida Luego vamos a hablar de... Bueno, a B también le han metido algunos cambios Como digo, es un mapa que no se toca Así que sin mucha importancia Lo que sí quiero hablar, chicos y chicas Han puesto Vertigo en el circuito de competitivo oficial Y han quitado Cobblestone ¿Por qué ha hecho esto Valve? Supongo que es por lo que dije en el vídeo No sé si lo recordaréis Hice un vídeo de todo lo que se sabía del nuevo caché Y también del nuevo Cobblestone Y dije que el mapa actual Era un mapa que a nadie le gustaba Era un mapa que no tenía futuro Era un mapa que no sabía la gente por dónde cogerlo Y que no lo quería Como mapa oficial de nuevo Así que por lo tanto Yo creo que han quitado Cobblestone Porque le van a dar un lavado de cara completo Y volverá siendo un mapa Pues... Bastante mejor Porque yo pienso que cada vez que Valve Ha actualizado un mapa Por ejemplo el de Inferno A mí personalmente me gustó muchísimo el Reward El de Nuke Te puede gustar más o menos el mapa Pero tampoco está mal Luego, por cierto AVP Está Thrak Atención Que la Factory New está a 150€ Aunque creo que esta va a ser Minimalware ¿Fiel Tested? Hostia, se ve muy bien para ser Fiel Tested Son 50€ la Fiel Tested Pensaba que iba a ser Minimalware Bueno 50€, chicos Vamos sumando a todo lo que nos hemos gastado Así que lo dicho ¿Cómo iba? Inferno guay Nuke guay Pero es que Dastos Menuda hostia Se han pegado con ese mapa Más feo Nadie lo juega Todo el mundo prefería el anterior No sé si opináis Lo mismo que yo Y... Vamos a ver lo que van a hacer con Cobblestone Supongo que les habrá dado un poquito El miedo El tembleque ¿No? De decir Oye Vamos a hacer algo bien Que si no la comunidad Se nos va a subir encima Y ahora aparte Ha pasado la 5-7 Por cierto Nos vuelve a tocar Una WP En este caso bastante desgastado Supongo Fiel Tested De nuevo Bueno, ni tan mal Como digo Si nos toca la WP Bien porque sumamos dinero Lo que estaba diciendo Chicos y chicas Que Valve está haciendo las cosas bien Ahora por fin Está metiendo cambio Las cosas van mejores Eh... Desde que ha sido gratuito Creo mucha Eh... Yo que sé Una revolución Entre comillas Entre la comunidad De que como ponen el juego Gran Ruito Ahora se va a llenar de hackers Pero... Eh... Por cierto Estoy planteándome seriamente Eh... Volver a subir La serie de Cazando Hacker Si queréis que lo haga Por favor Dejarme en los comentarios Y veo un comentario Con muchos likes Volveré ¿Por qué motivo? Hace no mucho Hice un 12 horas en Twitch Y la gente quería Que de vez en cuando Hiciera Overwatch Y cuando empecé a hacerlos Eh... No veía tantas peonzas Como cuando CSGO Fue gratuito Así que yo pienso Que la gente Joder con las rojas Pasando por favor Para ya Para ya Como iba diciendo Yo pienso que Que ahora hay menos hackers Que antes De todo Bueno de toda la revolución De que era gratuito La gente empezó a usar Eh... Pues una barbaridad de hacks Eh... Los banearon Y yo supongo que llega un momento En el cual Uno se cansa ¿No? Es que de todo te cansas en la vida Es como si a mí me tocasen Todo el rato cuchillos Más quisiera Nunca me cansaría Digo ahora Pero llega un punto que dices Esto no tiene punto sentido Pues supongo que le pasará lo mismo A los hackers ¿No? Cuando estén todo el rato Con la peonza Ganando partidas Así sin mérito Dirán pues me aburro Pues me voy a otro juego Y ahora todos los hackers Están yendo al Apex Han baneado a medio millón De hackers En el Apex Eso es una auténtica Brutalidad Yo cuando vi la noticia Dije joder Y nos quejamos de CSGO Pero recuerdo CSGO Eh... Al igual que Apex Son gratuitos Y por eso pienso yo Que tienen tanta cantidad De hackers De momento chicos y chicas No nos está tocando Absolutamente nada Más cositas De las que hablar Eh... Eh... Bueno Hoy es la Blast Pro Series De Brasil Eh... Es a las 11 de la noche Hora Española A nosotros nos viene más Creo que en Argentina Es a las 7 Chile más o menos Sobre esa hora Lo siento mucho El resto de los países A ver que no me sé los horarios Pero son horas A lo mejor Bastante tardes Aunque creo que hoy No sé cuántos Eh... Cuantas rondas serán Normalmente el segundo día Que es en mañana sábado Es cuando se juegan La gran mayoría De partidos Pero la Blast Pro Series Como sabéis Son los 6 mejores equipos del mundo Está Astralis Está Furaria Kenavi Face Ence Que lo ha hecho genial En la Major En IP Va a ser un auténtico torneazo De lo mejor que hemos tenido Desde la Major Por no decir el mejor Luego la Blast Pro Series Va a viajar a Miami Que eso será en unas semanas Y por último Llegará a Madrid El 11 de mayo Que si no tenéis las entradas Os la dejo en la descripción ¿Vale? No me pagan nada Por hacer esto Pero Todos los youtubers Estamos comentando Bueno Generalmente toda la escena Todos los conocidos Estamos comentando Lo mismo Y es que nosotros Queremos que ese evento Se llene Hay muchísimas entradas Por vender Hay muchísimas localidades Pero es que Nunca en la historia De España Ha habido un evento así Lo más parecido Juraría Fue cuando En Barcelona Cuando fui yo Hace 3 años Eh Vinieron equipos De tier 1 Ojo Vale No está mal Fiel test Vale 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 La compramos Chicos y chicas La compramos Nos ha tocado La M4 Emperador Vamos a ver el precio Yo creo que va a estar Sí 50 euros Pero oye Nos ha tocado algo Chicos y chicas Que ya Es más de lo que pedíamos Como iba comentando Nunca en la historia De España Han venido los tier 1 Porque pasó eso De Barcelona Hace 3 años Pero sabéis lo que pasó Porque España es así España es muy De League of Legends Eh Compartía escenario Con League of Legends Y casi todo el público Estaba en el escenario De League of Legends Mientras Que en el de Counter Stake Estaban de los mejores Equipos hasta ese momento Me hice fotos Con Kenny Con Scream Con Olo Maester Con todos los jugadores Que os podéis imaginar Cuando en esa época Eran Bueno Eran equipazos Y no había casi nadie Y eso a mí me reventaba Decía Joder Y sabéis la movida Que ha pasado Con la Blast Pro Series En Estambul Como sabéis La Blast Pro Series Fue a Estambul Y no fue O sea No es que no fuera nadie Pero estaba medio vacío Claro Llega Blast Pro Series Se gasta un dineral Y ve el escenario Medio vacío Dice Aquí no vuelvo Y yo no quiero Que esto pase en España Yo quiero que España Que Madrid esté lleno Que haya un Un ambiente de la hostia Y quiero que los jugadores Se alucinen Y digan Quiero volver a España Y ojalá sea así Y por eso me vais a ver Más de la cuenta Promocionando este evento Como digo No me van a dar nada Y esto lo puedo asegurar Pero es que quiero que se llene Y quiero veros a todos vosotros Quiero que vayáis a disfrutar De mejor Un poco 3-6 del mundo Porque mejor que la Blast Pro Series No hay ningún evento Chicos y chicas En el mundo ahora mismo Que reúna A los 6 mejores equipos Que normalmente es así En el caso de Miami Lo que van a hacer En lugar de llevar a NIP Me parece que llevan a Cloud9 Porque evidentemente es americano Y para que más público vaya Etcétera Cajas Porque aparte de que veis Como palmo dinero Podemos hablar un poquito De todo A ver si me toca un cuchillo Muchísima gente Me ha spameado Con lo de Black Has visto los dos cuchillos Que le han tocado a Stroud Como sabéis El Stroud Jugador de Cloud9 Retirado Que ahora es streamer De lo mejorcito que hay En todo el mundo Y le tocó chavales El talón doble Pero no una vez Dos veces Y es uno de los cuchillos Más caros Que hay De la nueva caja Y yo estaba en plan Pero Y el tío se queja Diciendo Guau Esto está como manipulado Como me puede tocar Dos veces el cuchillo No te quejes cabrón Que si a mi me toca Un cuchillo Me toca Battle Scarlet De la peor skin De lo peor O sea Yo cuando lo vi Dije me cago en la leche Tío Y se puso a venderlo La gente Claro Comprándolo como loco Yo me quedé con la espinita Quería comprarlo Pero los puso como a 800 Los puse cabrón Claro A más dinero Porque sabía que se ponía Firmado por Bayer Stroud O lo que sea Se iba a vender A muchísimos más Así que nada Chicos Sigo con No sé Como llamarlo ¿Qué es este? Las dos rojas Que bonito sería Dos rojas Y un cuchillo Pero sigo con la maldición Yo juraría haber abierto Ya más de mil cajas Es una puta locura Más de mil cajas Sin que me haya tocado El cuchillo No sé Qué tengo que hacer Si tengo que hacer Una danza vudú Se me ha mirado Un tuerto Un mal de ojo Lo que sea Chicos Pero la cosa Está muy jodida Otra Star Trek Field Tested Créenme que la apertura Ha salido bastante bien En cuanto Coño Me han tocado VPs Que como digo Es un arma bastante cara Aunque sea morada Me han tocado Las dos rojas Rosas Juraría Que no me ha tocado Ninguna Yo creo que nos vamos Con esa espinita Pero por el resto Ni tan mal Chicos No podéis quejar Siendo yo el de las cajas Juraría que tampoco A Stax le ha tocado Nada En la escena española Algo bueno Hispano hablante Sé que a un argentino Le tocó Un No Le tocó la M4 Statra Juraría Pero ya está En España Ni en el resto De Latinoamérica Ha tocado Uy por cierto Casi me toca Con la mejor parte El recordar Una estrella aquí Y otra ahí En una de las dos posiciones Vale Es lo mejor Juraría que no Estoy dando vueltas Y yo creo que a nadie Me ha dicho Oye Blanc Mira este vídeo Que le ha tocado un cuchillo Lo más sonado En lo de Stroud Lo de Anomaly Que Anomaly Le salió también El puñetero talón Doppler A mi me sale El talón Doppler Y de puta madre Y soy el tío más feliz del mundo Pero bueno chicos Han sido 60 cajas Ya solo quedan 6 Espero que reventéis Este vídeo a like por favor Porque es una brutalidad De dinero Imaginaros Son 60 O sea son 60 cajas Por 3 euros 180 Y luego le sumas Las llaves Que son 60 Por 2 con 20 Que vamos a hacer La cuenta la vieja 130 O 132 Creo que sería Mira una rosa Pues echa cuenta chavales Una puta brutalidad Así que Bueno No pierdo la esperanza Hasta que abra la última caja Luego haré contratos Pero como no me han tocado rosas Tampoco voy a poneros mucha cosa Así que nada De corazón Espero que hayáis disfrutado Este domingo Que también me lo está preguntando Mucha gente Black ¿Cuándo vas a subir De quién quiere ser millonario? Este domingo Tendréis un invitado Muy especial Y creedme Que es el vídeo De quién quiere ser millonario Con el que más Me he reído Con el que Literalmente Lloré al acabar Dije ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que acaba De suceder? Vais a alucinar Última caja Chicos y chicas Espero de corazón Que hayáis disfrutado De esta apertura Espero que lo hayáis gozado Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima